El proceso creativo del último álbum como solista del músico argentino Gustavo Cerati, Fuerza Natural, quedó plasmado en un documental del mismo nombre, que ya está disponible en plataformas digitales. El audiovisual fue dirigido por Diego Álvarez y muestra lo que fue la grabación del último álbum del líder de la banda Soda Estéreo, quien en 2010 sufrió un accidente cerebrovascular y permaneció en coma por más de cuatro años. Los compañeros de Gustavo Cerati en Soda Estéreo, Charlie Alberti y Zeta Bocio emprendieron una gira titulada Gracias Totales, como homenaje a esta legendaria banda de rock y a su vocalista Cerati. Sin embargo, la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 obligó a suspender el tour.